El club ha trabajado durante dos años duro, ha tenido que cambiar una estrategia de forma brusca, y yo creo que la hemos vivido todos. No hace falta describir el proyecto actual cuál es, pero la realidad, y lo que sí quiero y quiero que hoy nos quede claro, es que antes de la llegada del GEC, el presupuesto de Malaga era 25 millones, y ahora mismo, siendo autosuficiente, el club está en 42 millones. Y preguntaréis por qué, de dónde viene esa diferencia tan grande de ingresos. Es muy fácil. Gracias al impulso que se ha dado en su momento a los jugadores que han venido, a los resultados deportivos, a la asistencia de la afición, que ha venido también y ha llenado el campo, que eso es muy importante también, se han generado más ingresos. Y se ha podido negociar un contrato de derechos audiovisuales que se ha doblado. En esa época se ha doblado prácticamente el contrato de derechos audiovisuales. Significa que ahora el Malaga, en ingresos y en presupuesto, puede ser autosuficiente con un presupuesto. Estamos hablando del presupuesto que está en la posición 11 de la Liga. Si queremos comparar, estamos en la posición 11 de la Liga, en un presupuesto de 42 millones. Pero ahí no queda la cosa. ¿Qué os queremos decir hoy? Se ha pagado gran parte de la deuda. De gran parte de la deuda, a Hacienda hoy mismo, con Hacienda se debe cero euros, pero no cero euros solo de lo que se debe ahora. No hay nada aplazado. Con Hacienda no tenemos absolutamente ninguna deuda. Se han pagado, se van pagando los jugadores al día, es lo que estamos generando. Gran parte de la deuda se ha pagado. El club se ha saneado, se está saneando, hay que seguir trabajando, pero hay un dato muy positivo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es que el club va a seguir creciendo. Es decir, tanto en derechos audiovisuales como en previsión de patrocinio, el año que viene calculamos una previsión entre 4 o 5 millones de euros más. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Liga Española todos sabemos cómo estamos, que muchos clubes están en dificultades, nosotros vamos a crecer el año que viene, cuando muchos tendrán que adelgazar. Entonces, estamos en una posición en ese sentido, diría yo, favorable y positiva.